7 prácticas para crear una base para superar las tentaciones Teólogos, morales y espirituales hablan de una serie de prácticas que ayudan a superar las tentaciones que veremos brevemente Primero, el crecimiento en el autoconocimiento y el conocimiento de Dios Llegar a conocer nuestras fortalezas y debilidades como Dios nos las revela Considerar realmente quienes somos ante Dios y a la luz de su misericordia divina Aprender de nuestra nada sin Dios y nuestra condición de mendigos ciegos que buscamos su gracia y la iluminación Y hacer un progreso constante dejando el orgullo por la verdadera humildad, gratitud y dependencia de Dios Segundo, mortificaciones Donde aprendemos a aplicar el consejo del Señor que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo Aprendemos a perder nuestra vida para encontrarla Las mortificaciones implican llevar a la muerte, por la gracia de Dios, las excesivas demandas de la carne Y las actitudes pecaminosas, tales como la venganza y el odio Uno puede incluso eliminar placeres lícitos por completo como una manera de ganar un mayor autodominio y autoridad sobre las pasiones Tercero, centrarse en las raíces del pecado Donde nos fijamos sobre todo en los siete pecados capitales de la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza Junto con otros, como el miedo y la ingratitud Buscamos entender lo que son y aprender sus movimientos Nombrarlos y ver cómo trabajan sutilmente Es un viaje hacia la obtención de un mayor dominio sobre ellos por la gracia de Dios Cuarto, detectar el defecto dominante Donde tratamos de aprender nuestras tendencias y debilidades más comunes Y ponemos especial énfasis en aprender a dominar y superar esas tendencias Esto se une a la práctica de un examen particular En lo que nos centramos y miramos en profundidad estas fallas predominantes Mientras nos preparamos para la confesión y comprometemos nuestro examen diario Quinto, el crecimiento de todas las virtudes Santo Tomás enfatiza dos en lo que se refiere a las tentaciones La voluntad humana se ve obstaculizada por dos maneras de seguir la rectitud de la razón En primer lugar, a través de ser orientado por un objeto de placer Distinto de lo que exige la rectitud de la razón Y este obstáculo se elimina por la virtud de la templanza En segundo lugar, a través de la voluntad de no estar inclinado a seguir Lo que es conforme a la razón A causa de alguna dificultad que se presenta Con el fin de eliminar este obstáculo Es necesaria la fortaleza de la mente Sexto, purificaciones activas Primero, de los sentidos Tales como el cuidado de los ojos y los oídos Y nuestra necesidad excesiva de comodidades y placeres corporales Segundo, de la imaginación Donde buscamos inyectar pensamientos cada vez más santos En nuestro paisaje mental Con el fin de desplazar los pensamientos necios, impuros y profanos Tercero, de la memoria En el que la memoria de nuestros pecados pasados es borrada Cada vez más por no pensar demasiado en ellos Y mediante la sustitución de estos recuerdos con más y mejores cosas santas Debemos alimentar lo que es santo Y matar de hambre a lo que es doloroso o pecaminoso El buen pensamiento se convierte en nuestro interés Y los malos pensamientos y los recuerdos Son cada vez más despojados de oxígeno y se marchitan Aquí también está la práctica loable De orar por el don de lágrimas santas En el que lloramos por nuestros pecados No pensando demasiado en ellos Sino desarrollando una versión y una evitación Y de pensar de nuevo en ellos con deleite Cuarto, del intelecto Donde estudiamos con frecuencia la santa sabiduría de Dios La Biblia Buenos libros teológicos y espirituales La vida de los santos, etc Estamos menos conformados a la locura del mundo Y más transformados por la renovación de nuestras mentes Y formas nuevas y espirituales de pensamiento Arraigados en la sabiduría de Dios Ten en cuenta que Jesús recurrió a las escrituras Para refutar todas las tentaciones en el desierto Y así él enseña que nuestro intelecto Se debe llenar de la sabiduría de Dios Para refutar al diablo, a la carne y al mundo Quinto, de la voluntad Donde practicamos cada vez más e intencionalmente la virtud Reforzándola y desplazando las malas tendencias Los vicios Buscamos crecer en el amor de Dios y al prójimo Y actuar menos por amor propio En la medida que la virtud crece Se hace más natural Y hacemos las cosas buenas con mayor facilidad Séptimo, la confesión regular y la santa comunión Allí recibimos la gracia de evitar el pecado Crecer en santidad y el deseo de Dios en lugar del pecado En la sagrada comunión sobre todo Nos volvemos más y más como aquel que recibimos Es como la medicina y la alimentación Para sanarnos y fortalecernos Octavo, la oración Aquí entendida no como mera recitación Sino como unión cada vez más profunda con Dios Cuyo amor nos transforma Para que tengamos disgusto por el pecado Y amor por la bondad, la belleza y la verdad Y amor por la bondad, la belleza y la verdad